Mami, yo sé que tú estás en la división Pero con el tiempo te pones más easy Tengo tanto tiempo para entregarte Conmigo tendrás todo, déjame besarte Cuando tú me miras se me para el tiempo A mí sobrevelo lo que por ti siento Se me acaba el tiempo para enamorarte Dame unos minutos para acercarte Ven, no tengas miedo conmigo, baby Yo te voy a hacer feliz Y sin duda te quiero a ti Es solo para mí Necesito que me des tu tiempo Para conquistarte lento, lento Mírame a los ojos, dime que me quieres No te hagas la tonta, sé que me prefieres Yo sé que me prefieres Yo sé que me prefieres A mí, me lo dijo tu amiga, baby No te hagas la dura, no te hagas difícil Yo sé que me amas a mí Chiquita tú me tienes crazy A la luna tú me llevas, baby Si quieres collares, bolseras, mamita Tú sabes, me tienes a mí No sé que eres chocolate y flores Una vida que te llene de colores Que hagas volar tu sentido Que sientas que al mundo estoy escupido Me flecho mandando contigo Pa' llevarte junto a mi castillo De mi carta tú eres la reina Que quiero conmigo, conmigo, conmigo Ven, no tengas miedo conmigo, baby Yo te voy a hacer feliz Y sin duda te quiero a ti Solo para mí Necesito que me des tu tiempo Para conquistarte lento, lento Mírame a los ojos, dime que me quieres No te hagas la tonta, sé que me prefieres Necesito que me des tu tiempo Para conquistarte lento, lento Mírame a los ojos, dime que me quieres No te hagas la tonta, sé que me prefieres Baby, solo dame un minuto de tu tiempo Nada más para conquistarte Para demostrarte que en verdad te amo Y tú sabes que soy yo, baby Todavía, todavía Todavía, todavía Todavía Sonido